Invitación a ser solidarios La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, Naciel Ramírez Hernández, informó que habían llegado 470 migrantes al albergue que se habilitó en el Estadio Jesús Martínez Palillo, en la Magdalena Mizuka, en la Alcaldía de Iztacalco. De ese número, 30% son mujeres y hay 17 niños y niñas. En las siguientes horas llegará otro contingente de mil personas, quienes arriban a la capital del país por sus propios medios. Se calcula que para mañana martes o el miércoles estarán en el albergue de Ciudad de México cerca de 5.000 migrantes centroamericanos, a quienes se les proporcionarán alimentación y servicios médicos. En este contexto, en la segunda entrega del foro sobre migración que organizó Grupo Megamedia los participantes recalcaron que México debe ser solidario con los centroamericanos y velar por su protección.